¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Feliz miércoles! Hoy en esta mitad de semana damos gracias a Dios porque nos bendice. Hoy es día de San Juan María Biagné, presbítero párroco por 41 años allá llamado el cura de Ars. Felicidades a todos mis amigos párrocos, a todos los sacerdotes que se dedican a llevar la palabra de Dios en las comunidades humildes de nuestro pueblo, de nuestros países, de nuestras diócesis. Y bueno, felicidad a mí también. Hoy día el párroco, entonces bueno, bendito sea el Señor para todos. Vamos entonces a escuchar las intenciones y ponerlas ante el altar del Señor. Intenciones para la Santa Misa. Dipuntos. Padre Rufo. Familia Cruz Ramírez. Armando González. Doctora Magali. Luis Azoaje. Pedro Sánchez. Emiliana García. Este la Díaz. Javier Leisman. María González. Por la salud y bienestar de Miguel Padilla. Nikita Boves. José Torres. Gabriela Mejías. Karen Mejías. Jorge Mejías. María Bienvenida. Miguel Sevilla. Fernando Flores. Chela García. Aura Zambrano. Familia Arias Herrera. Lina Muñolo. Osvaldo González. Lady Terán. Aura Chirinos. Ángel Herrera. Enrique Budino. Diego Fernández. Livia Vázquez y su hija. Marta Barajas. Fran Rivera. Nilsa Cintrón. Gisely Rosales. Natalia Chaparro. Diana Sánchez. Ogdulia Vergara. Marixa Quintero. Ibrahim Quintero. César Hernández. Grupo 430. Erika Medeos. David Griseño. Jorge Paez. Liliana Palacios. Paulina Palacios. Johan Chaparro. Marcelo Chaparro. José García. Ana Villamizar. Patricia Priego. Agrippina Camacho. Derbis Villamizar. Luis Hernández. Julio Rosales. Nora Villegas. Diego Flores. Sonja Serrano. Nino Canieves. Genoveva Costa. Elar Carrillo. Janey Guillén. Xiomara Escoleros. Delmira Núñez. Carmen Hurtado. Seminario Diosesano Nuestra Señora Pilar. Por las vocaciones sacerdotales. Por los enfermos de COVID. Acción de gracias a Dios por el Dr. José Gregorio Hernández. Quiero alabarte. Quiero bendecirte. Quiero adorarte eternamente. Quiero alabarte. Quiero bendecirte. Quiero adorarte eternamente. Por eso alzo mis manos hasta el cielo. Quiero adorarte eternamente. Por eso río que río hasta el cielo. Quiero adorarte eternamente. Quiero alabarte. Quiero bendecirte. Quiero adorarte eternamente. Quiero alabarte. Señor. Quiero bendecirte mi Dios. Quiero alabarte eternamente. El Espíritu del Señor está sobre mí Porque Él me ha ungido Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres Para vendar los corazones desgarrados En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Queridos hermanos, en un momento de silencio Pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios de poder y misericordia Que hiciste admirable a San Juan María de Agnei Por su celo pastoral Concedenos por su intercesión y su ejemplo Ganar para Cristo a nuestros hermanos Y alcanzar juntamente con ellos Los premios de la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo viví reina En la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con mucha atención La lectura de la Palabra de Dios Lectura del libro de los números En aquellos días el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán Y le dijo Envía a algunos hombres Uno por cada tribu paterna Para que exploren la tierra de Canaán Que le voy a dar a los hijos de Israel Al cabo de cuarenta días Volvieron los exploradores Después de recorrer toda aquella tierra Fueron a presentarse ante Moisés Aarón Y toda la comunidad de los hijos de Israel En el desierto de Parán En Cádiz Le mostraron los productos del país Y les hicieron la siguiente relación Fuimos al país a donde nos enviaste Y de veras mana leche y miel Como puedes ver por estos frutos Pero el pueblo que habita en el país es poderoso Las ciudades están fortificadas y son muy grandes Y hasta hemos visto ahí gigantes Descendientes de Anar Los amalecitas ocupan la región del sur Los hititas, amorreos y yebuseos Ocupan la montaña Y los cananeos la orilla del mar Y la ribera del Jordán Caleb, uno de los exploradores Calmó al pueblo que empezaba a criticar a Moisés Y les dijo Vayan y conquistemos el país Porque sin duda Podremos apoderarnos de él Pero los demás hombres Que habían ido con Calek Dijeron No podemos atacar a ese pueblo Porque es más fuerte que nosotros Y empezarán a hablar mal del país Que habían explorado diciendo El país que hemos recorrido y explorado No produce lo suficiente Ni para sus propios habitantes Toda la gente que hemos visto ahí Es muy alta Hemos visto hasta gigantes Descendientes de Anar Junto a ellos Parecíamos saltamontes Y como tales Nos veían ellos Al oír esto Toda la comunidad Se puso a gritar Y se pasó llorando Toda la noche Entonces El Señor Les habló a Moisés Y a Arón Y les dijo ¿Hasta cuándo Va a seguir protestando Contra mí Esta comunidad perversa? He oído las quejas De todos los hijos de Israel Contra mí Ve y diles Por mi vida Dice el Señor Voy a hacer con ustedes Lo que han pedido Que suceda Por haber hablado mal de mí Morirán en el desierto Todos los que fueron registrados En el censo De veinte años Para arriba Les juro Que no entrarán En la tierra Que prometí darles Con excepción De Calé Hijo de Yefuné Y de José Hijo de Nun Así como ustedes Emplearon cuarenta días En explorar el país Así cargarán Con sus pecados Cuarenta años Por el desierto A razón De un año Por día Así sabrán Lo que significa Desobedecerme Yo El Señor Por tu pueblo Señor Acuérdate de mí Hemos pecado igual que nuestros padres Cometidos maldades e injusticias Allá en Egipto Nuestros padres no entendieron Señor tus maravillas Por tu pueblo Señor Acuérdate de mí Se olvidaron pronto de tus obras Y no se fiaron de tus designios Su apetito era insaciable en el desierto Y te provocaron Señor En la estepa Por tu pueblo Señor Acuérdate de mí Se olvidaron del Dios Que los salvó Y que hizo portentos en Egipto En la tierra de Can Mil maravillas Y en las aguas del Mar Rojo Sus prodigios Por tu pueblo Señor Acuérdate de mí Por eso hablaba Dios De aniquilarlos Pero Moisés Que era su elegido Se interpuso A fin de que En su cólera No fuera El Señor A destruirlos Por tu pueblo Señor Acuérdate de mí Acuérdate de mí Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, ale, aleluya, ale, aleluya Vamos a oír, aleluya A Jesús habla, aleluya Elevante, aleluya, ale, nos va a liberar Elevante, aleluya, ale, nos va a liberar Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloría a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros Él les contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús Y postrada ante él le dijo Señor, ayúdame Él le respondió No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos Pero ella replicó Es cierto, Señor Pero también los perritos Se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante Quedó curada su hija Palabra del Señor Gloría a ti, Señor Jesús Muy bien, el texto bíblico de hoy en el Evangelio Es bastante crudo Pero a la vez bastante hermoso Jesús reacciona como reaccionaría cualquier judío Ante una persona pagana Recuerden que estamos hablando de una mujer cananea O sea, tiene su patente de dioses Bastante bien marcado Y a lo mejor ni siquiera ve al mismo Jesús como un dios Sino simplemente lo ve como un milagrero Como una persona que hace milagros Sin embargo Dios aprovecha de esa situación Al ver la 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 convicción de una mamá O sea, a lo mejor yo no creo en usted Jesús como un dios A lo mejor yo no lo reconozco Sé que usted hace milagros Pero yo soy mamá y tengo mi hija enferma Está endemonada Ayúdame Ayúdame Lo que llama la atención es que Jesús le sorprende Que ella tiene la certeza total O sea, llega un punto Donde la mujer Se arrodilla a los pies del Señor Y también lo reconoce Como alguien grande que puede sanar A su hija endemoniada Y Jesús se sorprende de la fe de esa mujer Que en Israel No encontrará a alguien así Y a veces también nos pasa a nosotros A veces las personas de afuera de la iglesia Pues terminan teniendo más fe que uno Lo cierto es que el Señor se admira Y ve la presencia del Espíritu Santo La presencia del reino En esa señora Que le está pidiendo En esa mamá Que le está pidiendo preocupado Preocupada por su hija Por la enfermedad de su hija Y asombrado Accede A concederle el milagro Hija, tu fe es increíble Tu hija ha quedado sana Le dice el Señor Y así pasa también con nosotros O sea, a veces Nos encasillamos O a mí me ha pasado Nos encasillamos en que Si tenemos que leer la Biblia Tenemos que estudiar doctrina Tenemos que rezar el rosario Tenemos que ir a la Eucaristía Y eso está muy bien Pero también Nos va metiendo el piquete Del adormecimiento de nuestra fe Y no llegamos a tener la fe Que personas de afuera Tranquilamente Las tienen Hace unos meses atrás Una muy buena amiga Que siempre nos ve por el canal de YouTube Me dijo Padre, oiga Levante sus manos Y deme la bendición Y yo le decía Dios te bendiga No, 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 padre Levante sus manos Y deme la bendición Y yo, ok Que el Señor te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Gracias, padre Sus manos son sagradas y benditas Son ungidas Por el Dios Altísimo Cuando ella me contesta Sí, yo también Como que quedé asombrado Porque es que Uno a veces está tan acostumbrado A decir Dios te bendiga A hacer la cena de la cruz Con las manos Que realmente Lo hace inconscientemente Sin pensarlo Y venga Lo que salga Entonces Cuando Logras ver Que alguien ve algo en ti sagrado O que tú logras ver algo sagrado En esa persona Tu perspectiva cambia Y así le pasó al Señor Así que Cristianos Tengamos los ojos muy abiertos Para lograr percibir también A Dios en el otro En el que menos uno piensa Porque Jesús le sorprendió Que siendo Dios Se quedó sorprendida La fe de esa cananea A nosotros también Nos hace falta Sorprendernos de vez en cuando Y dejarnos guiar también Por la intuición Intuición de nuestra fe Para decirnos a la gloria Por los siglos De los siglos Amén En este mundo que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti Nuestra justa inquietud Amar la justicia y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu paz Ores hermanos Para que este sacrificio mío Procamente a ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que el Señor Que sea en sus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para que se urinan De toda su santa iglesia Dios Todopoderoso Humildemente imploramos De tu divina majestad Que estos dones Que ofrecemos En honor de tus santos De San Juan María de Aznei Y que te testimonian Tu poder y tu gloria Y alcancen a tu pueblo Los frutos de la eterna salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque nos concedes La alegría De celebrar hoy La fiesta de San Juan María de Aznei Fortaleciendo a tu iglesia Con el ejemplo de su vida Instruyéndola con su palabra Y protegiéndola con su intercesión Por eso con los ángeles y los santos Te cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias a este bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias a este bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Aquí está Jesús Él es el misterio de la fe Anunciamos por muerte Proclamamos su resurrección Del Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella La víctima por cuya embolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecido Con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él Nos transforme en la ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires San Juan María de Agnei Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirme la fe y la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo de Subalfonso Al Orden Episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo Redenido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Quiero encomendar especialmente En esta Eucaristía Aquí ante el altar del Señor Al Padre Rufo También por el Papa De Dulce Que murió hace poco Dulce Estamos a acompañarte contigo Desde la oración Y a cuanto murió en tu amistad Reciblos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concede sanundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase de tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforma tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos y los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su espíritu En el espíritu de Cristo Resucitado Pueden compartir Un saludo de paz Pueden compartir Por los siglos y los siglos En el pecado En piedad En piedad En piedad En piedad Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ya nos paz Ya nos paz Ya nos paz quiero poner en esta Eucaristía también mi parroquia los proyectos que estamos teniendo a nivel del Consejo Pastoral todo lo que se avecina Señor te lo ponemos en tus manos a ustedes también les pido que oren mucho por esta parroquia de Nuestra Señora del Rosario saben que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo dice el Señor queridos hermanos aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados al banquete de su amor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo Amén el cuerpo y la sangre de Cristo el cuerpo y la sangre de Cristo Amén el cuerpo y la sangre de Cristo Amén 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 Gracias. Gracias. Gracias a todos aquellos que nos ven a través del canal y no han podido recibir la comunión, digan conmigo, Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Llename mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos. Te doy gracias, Señor, por siempre estar a mi lado. Amén. Digamos juntos la oración que la Virgen María nos enseñó en el Evangelio de Lucas. Derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los pide vacíos. Aosí de Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como la vida prometida a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Oremos. Señor, que estos sacramentos que hemos recibido nos hagan dignos de los gozos eternos que mereció San Juan María de Agnei, tu servidor bueno y fiel. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias por todo su apoyo espiritual. Gracias por orar por mí, por orar por estos niños tan santos que se ven revestidos los monaguillos. Y también por orar por la parroquia y por su apoyo también material. Dios se los multiplique. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y las acompaña siempre. Amén. En el Señor pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Voy a regalar un poema escrito en una flor para la madre más bella la madre de mi Señor voy a regalar un poema voy a regalar un poema voy a regalar un poema lo escrito en una flor para la madre más bella la madre de mi Señor Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Hasta luego Hasta luego